¿Nos engorda de verdad la insulina? ¿Es la insulina la clave de todo en la ganancia o pérdida de peso? ¿Cuándo se convierte la insulina elevada en un problema? ¿Qué debo comprender sobre la insulina si lo que quiero es quemar grasa acumulada en mi cuerpo? ¡Comenzamos! La insulina parece la mala de la película. En verdad es una hormona muy necesaria y no es mala de por sí evidentemente. La insulina es necesaria y hace simplemente su papel. Es como la llave que permite que la glucosa, o sea el azúcar, pueda entrar en las células. Y es la reguladora que hace su trabajo para reducir tus niveles de glucemia, azúcar, en sangre, al llevarse la glucosa para otro lado. Míralo de esta manera. Tenemos por un lado los momentos de ayuno, los momentos de no comer, que si tienen la duración necesaria, los niveles de esta hormona insulina caen a niveles basales. Y ello te permite que puedas acceder a las reservas de grasa de tu cuerpo. O sea, estamos viviendo de nuestras propias reservas de grasa. Y por otro lado tenemos los momentos de ingesta, en los cuales se señaliza que entra comida y con ello energía y nutrientes. Y la hormona insulina se activa para hacer acopio y aprovechamiento de esta energía de la comida. Sin embargo, aunque hablemos de la insulina como una hormona casi engordadora, de hecho la culpa no es de ella. Somos nosotros los que en el mundo moderno comemos cada pocas horas y comemos altísimo en carbohidratos y alto en grasas de mala calidad también. Una ventana de ayuno de 12-14 horas debería de ser prácticamente normal y natural, pero se nos hace un mundo porque esa insulina estimulada y elevada todo el tiempo hace que siempre tengamos hambre. Y no se trata de hambre de brócoli, hambre de coliflor, sino hambre de carbohidratos refinados. Tenemos deseos de patatas fritas, bollitos, panes, galletas, dulces, chocolates, etc. En fin, que somos nosotros los que forzamos al páncreas a que libere insulina como un poseso para que no nos mate la hiperglucemia en sangre, o sea, el azúcar elevada en sangre, que nos provocamos a nosotros mismos cada pocas horas con estos malos hábitos de ingesta. La insulina viene a hacer su trabajo de meter esta energía, esta glucosa en las células, pero claro, las células también se hartan de ellas, de ahí la resistencia a la insulina. Se hartan de que siempre venga la insulina a dar por saco y querer meter más glucosa, o sea, más azúcar donde ya no cabe nada, porque tampoco se utiliza realmente ese combustible, porque somos sedentarios, no usamos ese glucógeno almacenado en músculos y hígado, y las reservas siempre están llenas. Las de hígado y músculo esquelético, quiero decir. Y con el tiempo todo este cuadro puede convertirse en resistencia a la insulina. Y cuando ese exceso de glucosa, azúcar en sangre, no se necesita de forma inmediata, ni la quieren las reservas porque ya están llenas, ¿sabes qué pasa? Pues pasa la lipogénesis de nuevo. Bolipo, ¿qué dirás? Sí, se trata del proceso a través del cual el cuerpo convierte ese exceso de glucosa en grasa y lo acumula en los adipocitos, en tu pancita, en tu culete, en tus muslos, en tu pecho, etc. El destino de ese exceso de azúcares y carbohidratos en la dieta suele acabar siendo tus adipocitos, o sea, tus células donde almacenas la grasa. Si te quedas con solo dos conceptos de este vídeo, que sean estos. Uno, que el exceso de carbohidratos en la dieta hace que estos carbohidratos se conviertan finalmente en grasas a través de la lipogénesis de nuevo y esta grasa se almacena en tus adipocitos y, claro, engordas. Y, número dos, que si comes todo el tiempo y comes muchos procesados y refinados, irás desarrollando lo que se conoce como resistencia a la insulina y el desastre está servido. La insulina es una hormona engordadora en verdad, es anabólica, lo que quiere decir que aumenta, crea, forma. La insulina no es que sea la mala de la película al final, pero sí que es la clave de casi todo cuando hablamos de pérdida de peso y mejora de la salud. Por ello, es muy importante que cuando hagamos dieta cetogénica, esta sea una dieta cetogénica bien planteada, que comamos de forma en que realmente mantengamos la insulina normalizada y que incluso después de haber comido la elevación de insulina sea moderada, no en pico. Y, como siempre os digo, es importante que nos cuidemos mucho de no aportar a Tutiplen ambas vías energéticas, tanto grasas como carbohidratos, porque el efecto puede ser, de hecho, el engorde. Además, por si fuera poco, la insulina es también una pieza clave que hace que desees con locura los carbohidratos, que tengas antojo de azúcar, harinas, pastas, bollerías, chocolates, etc. Como te decía anteriormente, cuando hay un exceso de glucosa en sangre que no necesitamos inmediatamente y que tampoco podemos almacenar porque los almacenes ya están llenos, entonces solo queda convertir ese exceso de glucosa en grasa y almacenarla mediante este proceso llamado lipogénesis de novo, que es un proceso tan inteligente, en verdad, y tan importante para nuestra supervivencia. Por lo tanto, la insulina es una llave, una hormona reguladora y también es una hormona, de alguna forma, engordadora. Pero el daño y el problema de tener estas hiperinsulinemias, insulina elevada, todo el tiempo va más allá de ganar peso, que ya de por sí es un problemón en toda regla. Este estado de continua hiperinsulinemia es muy proinflamatorio, favorece la inflamación crónica de bajo grado. O sea, ese tipo de inflamación que no se ve, no duele, pero es la madre de casi todos los problemas de salud del mundo moderno. La hiperinsulinemia y la inflamación crónica que produce da origen a muchas enfermedades crónicas del mundo moderno. Por ejemplo, la obesidad, si te creías que las grasas en tu dieta y exceso de calorías eran las culpables, has sido al menos en parte engañado. También la hipertensión, si te creías que la sal era la culpable, has sido también engañado. La enfermedad cardíaca, si te creías que el culpable era el colesterol sin más, has sido también al menos parcialmente engañado. Hígado graso, si te creías que el culpable del hígado graso era la grasa de tu dieta, también has sido engañado. Desarrollo y crecimiento de cáncer, si te creías que el cáncer era solo tema de genética y mala suerte, has sido al menos en gran parte también engañado. Y diabetes tipo 2, si te creías que la diabetes tipo 2 te había caído del cielo por mala suerte y que medicándote todo, pues bueno, seguiría bien y normal, también has sido engañado. El Alzheimer, también llamado diabetes tipo 3, si te creías que el Alzheimer era solo tema de genética, edad y mala suerte, también has sido en gran parte al menos engañado. El glaucoma, también llamado diabetes tipo 4, si te creías que el glaucoma también era solamente tema de genética y mala suerte, también has sido al menos parcialmente engañado. Y no sigo la lista porque no acabo. Las buenas noticias, porque sí, hay buenas noticias. Todo esto es reversible o al menos mejorable, según el punto en el que estemos en la escala del mal. Estos problemas de salud nos los hemos creado por estilo de vida, pues con estilo de vida podremos revertirlos. ¿Qué debemos hacer? Pues mira, yo recomiendo dieta cetogénica. Una dieta cetogénica bien planteada y bien estructurada. Es la dieta más antiinflamatoria, nutritiva, variada, saciante y satisfactoria que yo personalmente conozco. Ejercicio físico, sobre todo ejercicio de fuerza, en el que desarrolles tu masa muscular. Y ganes mayor sensibilidad a la insulina. Ayunos responsables para mejorar nuestra sensibilidad a la insulina y bajar la inflamación, entre otros muchos beneficios. Hábitos, buena hidratación, sol, aire, vitamina D, relaciones sociales, buen descanso, buen manejo del estrés, respeto a los ciclos circadianos. ¿Sabes? Estos temas me tocan mucho, me tocan muchísimo. Llevo realmente muy mal que estemos enfermos por desconocimiento. El gran problema de la resistencia a la insulina que ocurre cuando parte de los receptores de las células se hacen sordos a la insulina es que esperamos a tener una prediabetes o diabetes tipo 2 diagnosticada para hacer algo. Y la verdad es que la resistencia a la insulina a esas alturas ya ha hecho estragos en nuestra salud. Si te interesa el tema de la resistencia a la insulina, tengo una masterclass muy completa para comprender la resistencia a la insulina y cómo mejorarla dentro de mi programa Campamento Keto. En cuanto te inscribes ya tienes acceso inmediato a esta masterclass y además a toda mi metodología. Anímate a contarme en los comentarios qué dudas te quedan respecto al papel de la insulina y cómo esta está directamente relacionada con el hecho de que quememos grasa o acumulemos grasa según lo que estemos señalizando. Te escucho. Si te ha gustado este vídeo apóyame como siempre te digo por favor con tu pulgar para arriba me ayuda muchísimo siempre vuestro like para poder llegar a más personas y no olvides suscribirte al canal para no perderte ninguno de los vídeos que subo semanalmente por aquí y mejor aún si te suscribes directamente a tallerdesalud.com porque aparte de llevarte una magnífica guía sobre dieta cetogénica y un minicurso en tres vídeos estarás recibiendo tips, consejos de dieta keto ayuno intermitente y cómo alcanzar un estado de salud óptimo. Nos vemos tú y yo en el siguiente vídeo. ¡Gracias!